Hoy nos vamos a ir a Namekusei porque vamos a hacer el unboxing de este Monopoly de Dragon Ball Z. Antes de empezar les voy a platicar tantito de este Monopoly. Me lo regaló mi suegra de cumpleaños. ¿Cómo ven? A ver, ¿ustedes tenían una suegra que les está regalando cosas así de fregonas? A ver, díganme, díganme. La mía, sí, la mía, sí. No sé si te vende este video, sogra, pero muchas, muchas gracias. Entonces vamos a ver qué tal con los Super Saiyajines, las figuras, el tablero y todo lo demás. Pues vamos a iniciar con el unboxing. Primero, lo que podemos ver es que están los cuatro Saiyajines, el Vegeta, Goku, el Gohan y el Trunks del futuro. Perdón, perdón, me ando curando de gripa. Perdón si de repente exploto con mi gripa. Bueno, este Monopoly es versión de GameStop. Tengo entendido que hay dos versiones, esta GameStop y la otra. No sé cuáles sean las diferencias. Sale pues, venga. Ah, ok, el tablero. Pensé que ya sí iba a haber algo más. Ok, el tablero. Ahorita vamos a darle bien el vistazo. Ok, tenemos, lo primero que tenemos es papeleo. Ah, no, tenemos el dinero de Monopoly. Digo, el dinero de Monopoly. El dinero de Dragon Ball. Vamos a tener casitas, los hoteles junto con los dados. Todas las cartas, lo que es las propiedades, los castigos, los descastigos. Sí, así se dice, descastigos, claro, claro. Bueno, este, y las fichitas. Vamos a iniciar con el dinero. Vamos a darle rápido un vistazo a ver qué ilustraciones tiene. Y en lo que lo voy abriendo, los voy a platicar un poquito de Dragon Ball. Y yo estuve viendo Dragon Ball desde niño. Este, me tocó ver el primer, primer Dragon Ball. Cuando Goku, el Krilin, están entrenando ahí con el maestro Roshi. También me tocó Dragon Ball Z. Uf, creo que la mayoría nos gusta, nos encanta Dragon Ball Z. El GT, les voy a ser honestos, no lo vi por completo porque no me estaba gustando. Me empezó a aburrir. Yo creo que me quedé por ahí en el capítulo 27, más o menos. A través de los años, pues ya me espolearon el final. No se los voy a espolear, casi les iba a contar, pero a lo mejor me callo porque alguien lo quiere ver. Este, me lo espolearon. Y pues en la actualidad estoy viendo Dragon Ball Super. Por cierto, ya viene la película, la primera película de Dragon Ball Super. Y me parece ser que ya el cast original de las voces latinoamericas, de Latinoamérica, perdón, ya están confirmados. Ok, la moneda de 5 Dragon Ball Z dólares, no sé cómo llamarles. Vamos a llamarle selles. Solamente por el Z y los yenes, selles. Los 5 selles, este, tenemos a Shen Glong. En los de 1 tenemos otra vez a Shen Glong. En los de 10 tenemos a Shen Glong. Se me hace que en 2 tenemos a Shen Glong. Ahora vamos aquí con las cartas. Lo que me gusta es que tiene esta como tirita. Y lo primero con lo que nos encontramos son las propiedades. Todas en inglés y cambian mucho los nombres en la versión en inglés, en japonés, en español. Bueno, Roshi no. Por lo menos aquí sigue siendo Maestro Roshi. El Dende. Ok, las propiedades van a ser los personajes. King Kai. Creo que King Kai, si no mal estoy ubicando, es este Kaiosama. Y tenemos la de Bulma. El Dr. Brief, que es el... ¿Por qué Dr. Brief? Es el papá de Bulma. Ay, no, creo que se llama el papá de Bulma aquí en español. El carro de Goku. Vamos a ver ese capítulo con lidarlo. Y la nave de la Corporación Cápsula. Ah, la nube voladora. La máquina de tiempo de Trunks. Y ahora aquí tenemos... Son cartas de Corporación Cápsula. Ah, y de la... Ay, de la... ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba la Patrulla Roja en Dragon Ball, si no mal recuerdo. A ver. Estas deben de ser así como de... Te sales de la cárcel y ganaste no sé qué. Sí, por ejemplo, esta de la Patrulla Roja. Es este de que te saliste del ring de la pelea. Pagar 100 Z-yenes. Perdiste la pelea contra los androides. Te vas directamente a la cárcel sin colectar los 200. Tenemos las casitas y los hoteles. Pero esos no los voy a abrir porque ya vimos cómo son. Llegamos a la parte de lo que muchos están esperando. Las figuritas. Vamos a checarlas. Y empezamos con la armadura de los Saiyajin. La figura de los Saiyajin. Esta es la segunda armadura. La que no tiene las sombreras estas. Está muy cool. Chéquense todos los detalles. Ahora checamos la cápsula de la Corporación Cápsula. Que de hecho está un poquito rara. Como que tiene un poco más. Esto extra. De hecho, no, se me hace que esto es de este defecto de fábrica. Esta línea que se ve aquí. Chequen. Como que se les fue allí. Porque en el original así no va. Pero bueno, esperemos que si compran uno, no les toque como el mío. Luego tenemos la esfera de cuatro estrellas. No gran cosa. Pues es una esfera que tiene cuatro estrellas. Uuuh, la espada del Kronx. El futuro. Está cool. El radar del dragón. El caparazón de la tortuga. Y por último, el cinturón de Mr. Satán. Y ahora viene lo bueno. Vamos a checar el tablero. Uuuh, está muy cool, está cool. Y ahora nos pasamos así. Espero que se escuche cool. Porque vamos al micrófono de la cámara. Sale, vamos a checar así todos los detalles del tablero. Vamos a iniciar con el Go. Que nos van a dar, ya saben, 200 ZN. ZN es lo que sea. Miss Pizza. Ay, esta no me acuerdo. Ok, ah, ah. Cuando quedemos aquí. Este, vamos a agarrar la tarjeta de la patrulla roja. Ah, Jimmy Firecracker. Es lo que les digo. Que los nombres en inglés se los cambian totalmente. Así, nada que ver con los de español. También este, me acuerdo de haberlo visto. Pero no me acuerdo cómo se llama. Y, oh, daño colateral. Se caemos aquí. Pagamos 200. Ah, aquí compramos el carro de Goku. Ah, de estos sí me acuerdo. Eran estos que están aquí con Mr. Satan. Todos estos son los de Mr. Satan. Oh, y en inglés se llama Hercule. El Mr. Satan. Wow, qué loco. Este, la casilla de Corporación Cápsula. La cárcel. Uy, pero quizás ya allí va a estar en la cárcel así tan fácil. Sí, se pueden salir de volada. Tenemos al Maestro Roshi. Ese todo el mundo. Lo ubicamos a Bulma. Ah, por lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Podemos comprar así. Se me hace que, por ejemplo, podemos comprar así Bulma. Luego la nave de la Corporación Cápsula. Luego, por ejemplo, habíamos visto... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, sí. El carro de Goku. Por ejemplo, sí. Compramos todos esos. Se me hace que podemos cobrar más caro. Tenemos a Dende. A Kayu-sama. Ah, sí. En inglés sí se llama King Kai. Pero sí, aquí está el Kayu-sama. El Yamcha. Igual, este... Castilla de la Patrulla Roja. El Denshinhan. Krilin. El... Este... ¿Cómo le llaman? Caída libre. Bueno, que no haces nada de nada. El Piccolo. Nada más que aquí es Piccolo. El Trunks. Vegeta. La Nube Voladora. Y esto sí, sí. Se deben llamar así normal. Android 16, 17 y 18. El... Ay, el papá de Wilma que se ha molido. ¿Cómo se llama? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Cómo se llama el papá de Wilma que se ha molido? Aquí, si caes, nos vamos a la cárcel. Aquí está Cell Fase 1. Cell Imperfectum. Cell Fase 2. Este... Cell Semi Perfectum. Ah... Cell Fase 3. El Cell Perfectum. Ah, la máquina de tiempo de Trunks. Corporación Cápsula. Gohan. Ah, Semilla del Hermitaño. Hermitaño, que diga. ¿Cómo se llama en inglés? Ah, Sensu Bean. La Sensu Bean. Y Goku. Estos son los dos más caros. Por el rural, así es como los ponen. 400 Z-Tiennes y... 350 Z-Tiennes. Creo que es lo mismo, igual como en el pasado de Zelda. Y de hecho, se me hace que todos los Monopolis es el mismo precio. Y bueno, aquí ya regresaríamos. Y en la parte central, pues tenemos a los cuatro Saiyajins. Vegeta, Goku, Gohan y Trunks del futuro. Tenemos nuestros indicadores para poner aquí las tarjetas de la Corporación Cápsula. Y aquí, de la Patrulla Roja. Y bueno, para ya ir acabando este video, en mi unboxing pasado les dije que iba a saludar a los que dejaran unos comentarios por ahí. Son bastantitos. Los voy a leer de voladita porque sí son bastantes, bastantes. Muchas, muchas, muchas gracias por dejar sus comentarios, sus likes. Este, por su bienvenida a YouTube. Es súper, súper cool recibir esa bienvenida cálida de parte de ustedes. Muchas, muchas gracias. Y saluditos al Dubán Portela, no más. Siempre con tus frases célebres, tus consejos célebres. Muchas, muchas gracias Dubán. Saludos al David, al Mapache, a Di, al Cristian, al Dax, Denise Gaming, a Jorge Gabriel, a Felipe Cataldo, al Ferrum, al Sint, al Gamers for Life, a Shadow Gamer, a Dim360, a Maita, al Tomás Kawai, al Loco Rodspin. Loco, saludos Loco, a Don City, al Roberto García, al Perro Cool, al Sr. Lo, a Martín Samano, al Logan, al Dark Nine, al Ernesto Gael, a Ricardo Quintanilla, a Vanilli Ramos, a Eddie, al Show, a Salsita, al Gons, a María Aguilar, al Esteban Guerra, al Angie, al Kuki, al José Juan, al Icarus Chan, gracias por salvar mi trasero en Resident 6. Y al Carlos Yo Soy. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Y ahora en mi próximo unboxing voy a saludar a los que me dejen comentarios en mi última foto de Instagram. Entonces vayan para allá, chequenlo, síganme si es que les late lo que estoy subiendo por allá. No vayan a olvidar checarse los demás unboxings que voy a estar subiendo en los siguientes días junto con los demás videos. Espero que sí, el futuro yo se le ocurra hacer unos videos bien chidos. También váyanse a checar mis otros canales, que todos los links están aquí abajo en la descripción. Síganme en Facebook, síganme en Twitter, síganme en mi nuevo Instagram. Todos, 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 absolutamente todos los links los encuentran aquí abajo en la descripción. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Yo soy Alamrix y los veo en el siguiente unboxing, gameplay o a ver qué se arma.